Música Llegaste temprano Te caíste de la cama hoy Que no se repita porque Te caíste de la cama A mi me encanta dormir un ratito mas Pero bueno no importa Bueno vamos a meternos en el mundo Submarino Bué me gusta dale Que siempre el mundo submarino tiene esos Este ese misterio Todos piensan Que uno de los naufragios Más épicos de la historia O el más épico de la historia es el Titanic Si Y hay otro No no Me refiero Todos piensan que es el barco Que está Más El que está Más profundo en el mar hundido Y no es así Este es el barco Que está Más Profundamente Hundido si es que cabe la frase Es el hundimiento del USS Samuel Roberts Ocurrió hace 79 años Es el mayor El de mayor profundidad Que se conoce hasta el momento A lo largo de la historia Miles de embarcaciones Han sufrido desperfectos Durante la navegación Que condujeron de forma inevitable A su naufragio Pero cuál de todas Alcanzó la mayor profundidad Bueno Hasta ahora Es este barco Se descubrió En junio del Del 2022 O sea Ahorita no más Se llegó a la conclusión De que es el barco Que más se alejó De la superficie Es este El USS Samuel Roberts Un buque de Estados Unidos Que se hundió Durante la segunda guerra mundial Sin embargo Los expertos No descartan La posibilidad De que otros naufragios Hayan alcanzado Una profundidad mayor Y aún se mantengan ocultos Debido a las características Del lecho marino Donde se hundió este barco Se convirtió En el naufragio Más profundo de la historia ¿Sabe a cuántos metros está? A ver esa 6.895 metros De profundidad Para tomar conciencia De la ubicación Es importante decir También que El naufragio Del Titanic Recordado como Uno de los más Famosos del mundo Está A 4.000 metros De profundidad Y este 6.000 Casi a 4.000 Casi a 4.000 Y este 6.000 Dos kilómetros Más profundo Este barco Fue un barco de guerra Se estrenó El 20 de enero Del año 1944 El objetivo Era sumarlo A la flota De los Estados Unidos Formó parte De la segunda guerra mundial Debido a su enorme capacidad Y sus dimensiones Medía 91 metros Por 10,9 de ancho Era una embarcación ideal Para combatir contra Japón En las cercanías De la costa de Filipinas Pero como consecuencia De la superioridad asiática En esta batalla Este barco Recibió el impacto De 3 proyectiles Y se hundió El 25 de octubre De 1944 Tras este suceso Que transformó A este barco Con el naufragio Más profundo De la historia Murieron 89 De los 224 Tripulantes Que se encontraban En servicio Luego casi 8 décadas Sin información Sobre este barco El 25 de junio Del 2022 Se anunció La ubicación De sus restos Esto era En el mar de Filipinas Y su reconocimiento Como el naufragio Más profundo De la historia Gracias a la utilización De dispositivos especiales Claro La tecnología de hoy Nos permite ir Un poquito más allá De lo que habitualmente Íbamos antes ¿Verdad? Me acuerdo Jacques Cousteau Usted es muy chica Muy pequeña Sí Pero cuéntame Cuéntame Esto me lo contó papá Claro Jacques Cousteau Que hacía Este tipo de viajes Más relacionados A la fauna marina Pero que de vez en cuando Enganchaba A algún barco hundido Los Yo me acuerdo De chico Los La tecnología que usaba Era Absolutamente rudimentaria ¿No? Y hoy Se puede Se puede ir muchísimo Más allá Bueno Mirá 6.000 metros De profundidad 6.000 casi 7 Sí El barco Más profundo Sí Dicen Por supuesto No descartan Que otros barcos Estén a mayor profundidad Al que han encontrado Hasta el momento Claro Pero hasta hoy Este es el barco De mayor profundidad Muchas gracias Por favor Un poquito de historia Y un poquito de misceláneas Sí Está bueno Misceláneas Está bueno Te espero después Hasta luego Gracias Subtitulado Also